En esta temporada navideña, Tenorshare te trae el sorteo de Navidad, donde podrás recibir como regalo de Navidad un iPod Mini. Además, tendremos paquetes de regalo de iCareFone Transfer, Reboot for Android y Phone Mirror, con un 40% de descuento. También podrás ganarte gift cards de Amazon, una gift card de 100 dólares o una de 50 dólares. También podrás conseguir un cupón de descuento de 10 dólares en todos los productos, excepto en iAnyGo. No olvides jugar nuestra lotería de Navidad en nuestro sitio web y puedes ganar cualquier premio de los que ya hemos mencionado. ¿Cómo conseguir un cupo de descuento en tu compra final? Visita Tenorshare, la lotería de Navidad. Estará disponible desde el 13 de diciembre hasta el 10 de febrero del 2022. Para disfrutar de estos premios, visita tenorshare.es slash sales promotion.